Realmente a mí lo que me incomodaba de mi físico era el glúteo y me dieron la opción de ponerme una prótesis de glúteo para mejorar el volumen. Bueno, pues en un principio lo hablé con mi familia, se asustaron bastante, no estaban muy convencidos, pero al consultar con los médicos, el explicarme todas las posibles complicaciones, los resultados en sí, quedaron contentos, me acompañaron a la cirugía y todo muy bien. Fue un poco por medio de una compañera, me habló de dos cirujanos, de Carlos Bullón y Ramón Calderón y contacté por ellos más por el tema de esta compañera. Estuve mirando una página que tienen ellos en internet donde explican un poquito el método de trabajo, todo tipo de cirugías que tienen y me decidí y tuve una cita con ellos. Pues más o menos desde la primera consulta estuve meditando un poquito cuáles eran las consecuencias, cuál iba a ser el beneficio y tomé la decisión más o menos en un mes, mes y medio ya estaba todo concretado y listo para hacer la operación. De los cirujanos estuve informándome un poquito las garantías, si tenían éxito en sus operaciones, si estaban en alguna asociación internacional de cirugía plástica y bueno, me dio bastante garantía, me dio bastante garantía el cómo trabajaban y la experiencia que tenían otras mujeres con ellos. Pues la primera vez que fui a la consulta, la verdad es que fue muy agradable, el cirujano estuvo explicándome desde el principio hasta el fin cómo iba a ser todo el proceso, hasta después de la cirugía, los cuidados que iba a tener y la verdad es que no tuve después ninguna duda porque me lo explicó todo muy bien. Cuando he estado en la playa o en la piscina realmente visualmente no había ningún problema, la gente no lo notaba si no lo contabas tú, es un resultado muy natural, no se aprecia la prótesis. Me hicieron un preparatorio normal, de analítica, una placa de tórax, el electro, me vio el anestesista, vio que estaba todo bien y el día de la cirugía ingresé en la clínica. La verdad es que el trato fue estupendo, todo correcto, estuve siempre acompañada y muy bien. La verdad es que si necesitaba algún calmante enseguida estaba la enfermera allí, el momento del ingreso fue bueno. A la salida de la clínica, el posoperatorio fue un poco doloroso, pero con la agencia que me votó los médicos estuve bastante controlada y fueron unos días y ya está. Estuve, a ver, en esta cirugía tienes que hacer un poquito de reposo, no puedes apoyar, no puedes sentarte de una manera normal, a la semana puedes sentarte, pero no apoyando en las prótesis del glúteo y al mes prácticamente estás ya recuperada, haces una vida totalmente normal. Empecé a trabajar a las tres semanas y siempre con un poquito de cuidado de no darme ningún golpe y mantener una postura correcta para no influir en el resultado después. No soy una persona muy presumida, pero realmente el glúteo sí tenía ahí un complejo y creo que fue la mejor solución que pude buscar para cambiarlo. Realmente, yo a la gente que conozco que tiene algún tipo de problema con alguna parte de su cuerpo, sí recomiendo totalmente la clínica FEM y sus cirujanos en tratamientos estéticos. Yo terminé muy contenta. He recomendado esta clínica y he ido con una otra compañera del trabajo también con el tema del glúteo, porque a ella le van a dar otra solución que no es una prótesis del glúteo y es infiltrar grasa porque su resultado va a ser aún mejor. Yo estoy encantada con el resultado, lo volvería a hacer y bueno, pues hasta me planteo el elegir otra cirugía para poder hacerme otra parte del cuerpo que tenga ahí un poco en mente. Gracias. 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 Gracias.